Ya tenemos en la línea al licenciado Idris Rodríguez Zapata, él es director general del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, el C4. Licenciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Idris, a 30 años del terremoto de 1985, ¿en qué hemos avanzado en esta gran ciudad de México y en qué nos beneficia el realizar simulacros? Muy bien, 30 años han significado un gran avance con respecto a la protección civil. Es un avance en el cual ya la gran mayoría de los ciudadanos conocemos lo que debemos de hacer en caso de una alerta sísmica, de un caso de alguna emergencia. Ya conocemos los puntos de reunión en donde nos tenemos que resguardar en dado caso de que ocurra alguna situación, algún siniestro importante o algún sismo. Tenemos las rutas marcadas en los edificios, hay una normatividad específica que nos dice cómo deben de estar construidas los edificios de determinado número de niveles para evitar alguna situación de desastre o de algún derrumbe en caso de algún sismo. Obviamente el tema también, ya en la casa, con el plan familiar de protección civil, ya tenemos una maleta de vida, sabemos que tenemos que tener una maleta de vida en donde tengamos ciertos, una lámpara, un radio portátil, documentación... Aquellos utensilios que nos puedan apoyar para este tipo de emergencias y situaciones, ¿no? Exactamente, eso ya lo tenemos. Treinta años de estar con procedimientos de protección civil desde la escuela, los niños, todos los niveles, en los centros de trabajo, en todos lados, ya conocemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Además del tema de la alerta sísmica, que ya tenemos claro cuál es el sonido de esta. Y ahora, en este año, el día de mañana, va a sonar con el alertamiento sísmico y ya va a quedar... Hicieron ya unas pruebas, ¿no? Licenciado Idris, el día de antier o ayer hicieron unas pruebas allá en lo que es el Ángel de la Independencia, pero me dicen que por el ruido de la calle, de los automotores y demás, casi no se alcanza a escuchar. ¿Van a hacer algunas correcciones al respecto? Te comento, el día sábado, a las doce del día, se envió un mensaje hablado a través del sistema de altavoces, en el cual sonó la alerta sísmica por escasos siete segundos. Era la intención de familiarizarnos con este sonido que va a emanar del sistema de altavoces. Vamos a subir un poco el volumen en este tema, vamos a subir un poco el volumen en los altavoces y ya estamos corrigiendo algunos altavoces que tuvieron alguna pequeña falla técnica. O sea, fueron las pruebas iniciales. Estamos platicando con el licenciado Idris Rodrigo Zapata, director general del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana C4, precisamente sobre el simulacro que se va a hacer el día de mañana, a eso de las once treinta se va a iniciar. Licenciado, ¿nos podrías platicar un poco cómo se ha implementado todo este operativo y cuántas personas van a participar? Con gusto, te comento, el día de mañana, como lo mencionábamos hace unos momentos, la alerta sísmica se va a activar a las once treinta. Todos los inmuebles de gobierno estaremos participando en este simulacro, realizando nuestros procedimientos de evacuación y repliegue, y esperamos que la ciudadanía también esté participando de una manera activa y ordenada. Es importante mencionar que el C4 es la sede del Comité de Emergencias de la Ciudad de México, el cual preside el jefe de gobierno. Entonces los titulares de las dependencias se reúnen con él para rendir el informe de lo que está ocurriendo, y en dado caso que fuera una situación real, desde aquí se estarían coordinando las reacciones para llevar a cabo todo lo que es el restablecimiento, la rehabilitación principalmente de los servicios vitales y estratégicos de la ciudad. Y la toma de decisiones fundamentales en estos momentos, ¿no? Así es, precisamente esa es la intención de este inmueble, ya para en caso de desastre, muy aparte de lo que se atiende diario de emergencias, las veinticuatro horas, está habilitado para ser la sede del Comité de Emergencias de la Ciudad, y operar durante el tiempo que fuese necesario. Si nos los permites, el lunes te estaremos buscando para que nos platiques cómo nos fue a todos los ciudadanos, ¿no?, a esta gran Ciudad de México con estos simulacros, y cuáles son las experiencias que se adquieren de ello. Con muchísimo gusto recordar que el día de hoy hemos estado realizando algunos mensajes, enviando algunos mensajes a través del sistema de altavoces de la ciudad, en los cuales mencionamos que el día de mañana se llevará a cabo el simulacro C30, estaremos activando la alerta sísmica, y que la gente no se alarme, que recuerde que esto es un simulacro. Es muy importante participar. Pues ojalá que todos los ciudadanos participemos, porque esa es una sinergia que puede evitar la muerte o grandes calamidades. Exactamente. La intención de la alerta sísmica es precisamente esa. Salvar la mayor cantidad de vidas. Y es algo que hay que tomar muy en serio, por eso es muy importante la participación de toda la ciudadanía. Te agradezco muchísimo, licenciado Idris Rodríguez Zapata, el que nos hayas tomado la llamada, y estaremos en contacto contigo. Estamos en contacto. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias.